Cristina Iglesias nos dice, la escultura para mí es un espacio, una reflexión, una plataforma desde donde activar lugares en los que hasta entonces nada pasaba. Cristina Iglesias nace en San Sebastián en 1956 y en la actualidad vive y trabaja en Torrelodones, Madrid. Estudió dibujo y cerámica en Barcelona, continuando su aprendizaje en la Escuela de Artes de Londres. Y es allí donde entra en contacto a principios de los años 80 con artistas de la nueva escultura británica, cuyo principal ideario se situaba en una redefinición constante del concepto de escultura. En 1988 recibió una beca Fulbright que la permitió completar su formación artística en Nueva York. En 1995 es nombrada profesora de escultura en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Desde sus primeros proyectos, Cristina Iglesias apuesta por una praxis escultórica expandida, situando su territorio de interés en las instalaciones. En su trabajo encontramos reminiscencias del ANAR, del arte póveda y del planteamiento espacial de Velázquez. Su creación implica una indagación continua, en la que se entremezclan escultura, arquitectura y literatura. Y es en esta fusión donde la dimensión física y la imaginaria se conjugan significándose poéticamente. Las instalaciones de Cristina Iglesias conmueven y potencian el espacio, dialogan con el lugar y resitúan la arquitectura con la que establece un vínculo indisoluble, construyendo sitios experienciales y perceptivos colmados de sensaciones que nos invitan a reflexionar. A través de la utilización de diferentes materiales, como el hormigón, el acero, el aluminio, el bronce, la resina, la madera, el tapiz, el alabastro, el cristal o los elementos naturales, crea esculturas configurando un ámbito simbólico y seductor que transporta al espectador a un lugar inesperado, acogiéndole en una atmósfera enigmática y misteriosa. Metodológicamente, la ideación de Cristina Iglesias se estructura partiendo de relaciones binarias enfrentadas, que oscilan entre la escritura y la arquitectura, el interior y el exterior, lo industrial y lo orgánico, lo abstracto y lo figurativo. Los recorridos y sendas laberínticos de sus propuestas involucran al visitante, que ha de atravesar pasadizos, de ambular por corredores suspendidos y habitar los diferentes contextos sensoriales que nos prometen sus obras. Las celosías definen lugares de ocultación, que guían y retienen la mirada del que permanece al otro lado. El enrejado filtra y arroja la luz ambiental, actuando como un mediador que amplifica y expande la instalación a través de caligrafías de sombras proyectadas por todo el recinto. En sus habitaciones y pasillos con motivos vegetales, percibimos la exuberancia que despliegan los muros. En ellos, nos hallamos inmersos en un lugar de ficción arropados por una densa y frondosa espesura, de ramas, hojas y plantas retenidas y fijadas en el tiempo, siendo en la experiencia en vivo donde descubrimos el juego de desvelamientos y ocultaciones que nos sugieren. Mientras que en unas obras el perecedero componente orgánico se funde y solidifica, en otros proyectos de Cristina Iglesias la materialidad se disuelve en la luz y sus reflejos, en los claroscuros de las sombras, en la fluidez del agua y en las resonancias y ecos de su movimiento. El agua como elemento escultórico es esencial en sus pozos y en algunas de sus propuestas públicas, indicándonos desde la profundidad enigmática y misteriosa su orgánica dimensión interior. También el tiempo y el movimiento se han convertido en problemáticas cada vez más presentes. En estas formulaciones, el líquido fluye transparente y en su discurrir nos reclaman sus sonidos y nos guía su fluir. En estas obras, mirar y escuchar son acciones para sentir y para pensar. La creación de Cristina Iglesias posee una coherencia e identidad estética propias, difíciles de enmarcar en ninguna tendencia, y además ha supuesto una contribución fundamental en la renovación del concepto de escultura. Cristina Iglesias es una de las creadoras españolas más internacionales. En 1986 y 1993 representa a España en la Bienal de Venecia. Su notable trayectoria la ha hecho merecedora de reconocimientos y premios como el Premio Nacional de Artes Plásticas concedido en 1999, el Premio de la Academia de Berlín en 2012, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2015, el Premio de Arquitectura de la Real Academia de Artes de Londres en el año 2020. La obra de Cristina Iglesias forma parte de las grandes colecciones de prestigio y ha realizado exposiciones individuales en los museos más importantes del mundo, como el MoMA de Nueva York, la Tate Modern de Londres, el Centro Dios Pompidou de París, el Museo Guggenheim en sus sedes de Nueva York y Bilbao o el Museo Reina Sofía de Madrid. Podemos encontrar más información en su sitio web, cristinaiglesias.com Gracias. 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 Gracias.